Dicen que la distancia se le olvidó Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y el mar Y el mar Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perifidia de tu amor Te he buscado Te he buscado por doquiera Y el mar Y el mar Y el mar Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame la última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Música Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perifidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventuras tendrás Qué lejos estás de mí De mí Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás Dicen que la distancia se me olvidó Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche En la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo Perderte, perderte Otra vez Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte Perderte De amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar